La Secretaria de Cultura Marina Golé invita a la comunidad a participar de los festejos por el 138 aniversario de Maipú y nos cuenta acerca de las actividades programadas. Querida comunidad de Maipú, se acerca un nuevo aniversario de Maipú como cabeza de partido que lleva la denominación Maipú y partido de Maipú. Este es nuestro lugar, el lugar al que tanto queremos, al que tanto nos abocamos y realmente nos esperan los festejos, los festejos que llevan diferentes eventos van a llevar a lo largo de la semana. Hoy comenzamos con una muestra del museo, mañana tenemos la presentación de un documental de la localidad de Las Armas sobre todas las figuras fundacionales de la localidad de Las Armas que todavía viven y cuentan su experiencia en el Leopoldo Marechal. El día sábado hay una apertura de pintores, pintores profesores de nuestra localidad que expondrán en la Escuela de Arte Manuel Belgrano. Va a estar abierta todo el fin de semana. El día domingo nos espera nuestro predio, nuestro lugar en la laguna Cacquel Wincul, donde Martín Romero nos ofreció realizar un encuentro de multimarcas y realmente vamos a estar acompañando esta movida, esta movida que pide un alimento no predecedero para colaborar con el asilo de ancianos. Y ahí va a haber un encuentro de más de 100 autos para poder, que puedan apreciar, ver, va a haber música, pasar una tarde diferente en el predio de la laguna Cacquel Wincul. En la noche va a haber un encuentro coral en el Leopoldo Marechal, va a venir el coro de la Escuela de Arte de Quequén, más nuestro coro de la Escuela de Arte a cargo de Sebastián Fernández Serri. Y el día lunes, ahí los espero, que todos nos aboquemos desde ahora de la mañana, a partir de las 10 de la mañana, el padre Ricardo Fraquia celebrará una misa, una misa para rezar por nuestra comunidad, en comunión, todos juntos. Luego de esto tenemos los actos centrales, tenemos el acto, primero se colocará la palma a nuestro fundador, a quien donó los terrenos para que esto fuera una ciudad, y bueno, a Francisco Madero, ahí se colocará la palma en reconocimiento a él. Y luego tendremos el acto en la plazoleta General Belgrano, donde el intendente Matías Rapparini enviará su mensaje, leerá su mensaje a la comunidad. Y bueno, allí ya nos abocaremos, a partir de las 3 de la tarde, al desfile cívico. La plaza va a estar con muchos puestos, los invito a comer, a venir, a colaborar. Todas las instituciones están volcadas a poner un puesto de comida para poder también recaudar y compartir en comunidad. Y esto hace verdaderamente a este cumpleaños, a esta fiesta, de compartir en conjunto. Y en el horario de la noche, luego del desfile, luego de toda la tarde, estaremos en el teatro. Eso sí, por orden de llegada, haciendo fila y hasta agotar la capacidad del teatro, estarán visitándonos Valieto y Vitale para dar cierre al ciclo que hemos llevado con mucho éxito durante todo el año, el ciclo de música popular Maipú en concierto. El cierre para el cumpleaños Maipú estará a cargo de Valieto y Vitale, así que esperamos para compartir todas estas actividades que tiene el municipio de Maipú a cargo de la Secretaría de Cultura y de todas las secretarías que están colaborando en este día.